Salvadoreños le piden a Nayib Bukele en Twitter que libere a sus familiares presos injustamente. Esta salvadoreña seleccionada de la selección femenina, Dolores Hernández, le piden a Nayib Bukele que libere a su hermano que lleva un año preso injustamente. Ahora los salvadoreños ya no es a los jueces que le piden, ahora le piden a Bukele que libere a sus familiares. Porque ya vieron que ya liberaron a muchos que han pedido en Twitter que los liberen y los han liberado rápido. Hoy la gente está haciendo eso, enviándole cartas a Bukele para que libere a sus familiares. Porque los jueces no los quieren liberar, centros penales tampoco los quieren liberar. Osiris Luna, aunque tengan la carta de libertad firmada por un juez, no los quiere liberar Osiris Luna. Hoy los salvadoreños eso están haciendo, pidiendo en Twitter que liberen a sus familiares. Esta salvadoreña hoy pidió que liberaran a su hija, le pidió a Nayib Bukele y a la hora de haber solicitado eso, se lo liberaron. Rápido le liberaron a la hija. Ven, Bukele es el juez del Salvador, él controla los jueces, él decide quién va libre y quién no. Y las focas le aplauden, pero ellos dicen que no hay inocentes presos, que todos son criminales, que por algo se los llevaron. Pero cuando les capturan a un inocente, ahí están rogándole a Bukele que se los libere. Y si Bukele se los libera, le dan gracias a Bukele. Dicen que el sistema funciona, dicen, así son de hipócritas. Pero cuando la oposición pide o las ONGs piden que liberen a los inocentes, dicen que están defendiendo a criminales, que están pidiendo que liberen a criminales. Como atacan a Claudio Artís diciendo que ella pide que liberen a los criminales, que libérenlos ya. Las focas son hipócritas, pero cuando capturan a uno que sea foca, amigo de ellos, entonces sí, ellos le piden a Bukele que los liberen. La Laura Foca, miren cómo atacan a Claudio Artís, los memes que le hacen. Dicen que la dipujaina, que ella pide que liberen a los criminales. Ella pidió que liberaran a los inocentes, pero las focas dicen que no hay inocentes, que todos son criminales, que por algo se los han llevado, dicen. Esas focas que les han liberado a sus familiares, ahí estaban diciendo, habían dicho que todos eran criminales, que no habían inocentes, pero hoy están pidiendo que liberen a sus familiares. Son unas hipócritas las focas, cómo atacan a Claudio Artís. O sea que solo ellos pueden pedir que liberen a los inocentes, pero la oposición no, las ONG no. Esas focas son unos hipócritas. Y ahora Bukele, él es el juez, él controla los jueces, es un dictador. Él decide todo lo que pasa en El Salvador.